...que los tres senadores sean de la oposición porque Pino ya es senador. No van a tratar de boicotear, etc. Ustedes saben que acá hay mucho dinero, pero ya es senador. Nos tratan de separar, pero al final terminamos rodando por liderazgo. ...que nosotros no vamos a ganar, ni por las denuncias que hicimos, ni por la coherencia que tuvimos, ni por nada. Vamos a ganar porque no tenemos nada que ver con los carnes. ...que nosotros estamos haciendo campaña con Margarita y era, votate, votame, yo los chicos. Así que esto no tengo nada que ver con los carnes. No, no somos carnes. No somos carnes. No somos carnes. Y eso entonces le dije a los chicos y a la policía, escucha, yo tengo una espectacular, porque yo uno tengo que tener, Macri tiene dos, diez, diez mil. Entonces yo pido una espectacular, cosa de, ¿saben lo que son los espectaculares? Esos carteles grandotes que salen en mucha plata. Entonces, nosotros, siempre fui partidaria de tener uno, o sea, nosotros no nos da para más. Ahora parece que nos da para diez o quince. Hasta los dos puestos, ¿eh? Se imaginan al lado de mí. Pero yo pedí una sola para mí, que me lo regalaron. ¿Eh? Y yo pedí que esté en mi foto y no tengo nada que ver con los carnes. Ahí en las nueve de julio, así que estábamos a ir a visitarlos. Porque lo lindo a mí me gusta la propaganda, que nunca me dieron bolillas poner una sola y que vayamos todos a visitar una propaganda. Para un poco demostrar también, que la verdad es que estos tipos no tienen derecho a gastar todo este dinero en propaganda. No. ¿Y de dónde sale ese dinero?